a través de un video. En un edificio que prácticamente ocupaba una manzana y parte de otra, cuya vista exterior no delataba ni remutamente lo que había dentro de él. Como esos toscos cofres que guardaban los tesoros, un espectáculo impresionante se presentaba al transponer la puerta principal que instintivamente hacía detener los pasos del visitante asombrado frente a tanta grandeza y magnificencia, como acontece cuando se entra en las grandes catedrales. Repuesto del trance, la vista no tenía reposo ante el llamado de tantas y variadas cosas elegantemente dispuestas, que se sucedían de manera interminable de demostración de cantidad, calidad, variedad y gusto. Allí se podía encontrar desde un botón hasta un traje de novia, de un tornillo hasta un automóvil, de una botella de vino hasta una borraleza, de un espejo hasta un juego de muertos, de una chafalonía hasta una preciosa dama. Si hubo un tipo de construcción que le impactó de manera muy especial en la trama física y humana de los centros urbanos de las colonias agrícolas, fueron los almacenes de ramos generales, como lo fue el de Faustino Ripamonti al Rafael. Nuestro cuento es así. El objeto de esta expropiación es la de recuperar los ex grandes almacenes de Ripamonti para preservarnos y guardarnos en valor. Y constituirlo en un espacio multicultural y multifuncional cuyo destino final será decidido por un proceso participativo abierto con los ciudadanos, las instituciones y las organizaciones que quieran participar indintamente. En el 2018, desde la Subsecretaría de Gestión y Participación y en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano que conducía Carlos Mayna, decidimos iniciar un proceso para debatir en conjunto con la ciudadanía un programa de usos y actividades sobre los ex almacenes Ripamonti. En el comienzo fue una charla de sensibilización que se planteó para poner en valor la memoria de los ex almacenes y estuvo a cargo del profesor Daniel Inger. Luego, a continuación, llevamos adelante tres instancias participativas. La primera de ellas fue con estudiantes universitarios, donde le querían poner en juego distintos saberes para dialogar sobre el proyecto. Luego, avanzamos con una jornada con adultos mayores, en donde buscábamos rememorar el pasado del espacio. Y en tercer lugar, un espacio de debate con la ciudadanía en general, donde se sumaron comerciantes, referentes institucionales y vecinos en general. A pesar de que se convocaron grupos de comunidad diversa durante el proceso participativo, hubo un consenso general en torno al uso y al valor histórico que tiene que hacer una relación de Ripamonti para la ciudad de Rafaela. Pero lo que llamó la atención fue que todos coincidieron en que el edificio tenía que tener usos mixtos, con una planta baja, con una preponderancia de espacio público y de usos astronómicos, comerciales, con convivencia de otros usos en las plantas superiores. También se pidió que haya espacio abierto, que haya espacios destinados a eventos, a ferias, a actividades culturales. Se pidió un edificio que tenga que haber sustentable, también que sea permeable, que establezca una relación permanente con la plaza, que esté abierto a la mayor cantidad de horas al día posible. Con el enfoque social, histórico, patrimonial y arquitectónico, ha inventado y puesto en valor este proceso de participación y con la premisa de reconstruir un edificio como un hito para la ciudad y para la región, es que se decide en el año 2021 llevar adelante el llamado a concurso por anteproyecto. Con estrategias ecológicas y ambientales, se decide construir un nuevo espacio que reinvente la esencia de lo que hicieron grandes los animaceres del Tricomonte, es decir, un espacio onivalente de encuentro y convivencia social, que enriquezca el entorno humano y nuestro centro histórico. Lo que pasa con el problema de suceder aquí, vamos a hablar de un juego de los próximos, seguramente, 100 años. Lo que ahora podemos hacer es un proyecto de la ciudad, realmente no está propio, es la idea, así es seguro lo vamos, y la verdad es que estamos muy contentos y agradecidos por el asunto, por el asunto, por el asunto, por el asunto de tener los fondos para llevar adelante esto, y claramente este era uno de los sitios que merecía el reconocimiento por el aporte que hizo a nuestra historia y desde la historia de la ciudad que hizo a la provincia de su conjunto. Señoras y señores, bienvenido a todos ustedes, buenos días. Nos encontramos aquí para conocer el proyecto ganador del concurso provincial de antiproyectos de rehabilitación y puesta en valor de los ex grandes almacenes Ripa Monti. Como se ha podido observar en el video que dio inicio a este encuentro, el proceso de recuperación tuvo la característica de desarrollarse en una instancia genuina de participación ciudadana, donde distintos actores de la sociedad aportaron sus ideas, propuestas, opiniones, gustos y preferencias. Por ello, hoy nos encontramos junto a quienes fueron desde el primer momento parte fundamental que diste a puestas en valor y quienes se tuvieron que la jefe de decisión de recuperar este lugar histórico con fuerte arraigo cultural. Se encuentra con nosotros el gobernador de la provincia, Omar Perotti, el secretador provincial, Asilio Pano, el presidente municipal y la ciudadana, el presidente del colegio de la Universidad de la República, Claudia Walter, a los secretarios de la provincia de la provincia, por acompañar el presidente del consejo municipal de la provincia, concejales y concejalas, instituciones intermedias que formaron parte del proceso que ellas son, pertenecientes al consejo consultivo, centro comercial, red local de prevención de adicciones, CGT, Comisión de Entidades y Sostenibilidad Público, Comisión Asesora Municipal de Adicción a las Personas con Discapacidad, Sociedad de Espíritu y Pobranquilo, CUR, Federación de Vecinales, Consejo de Adultos Mayores, INTI, Rural, Foro de Profesionales, INTA, Comisión Municipal para la Promoción de la Cultura, Obispado de los Reyes, Círculo de la Prensa, Consejo de Pastores, Unidad Regional y Tienda de Policía, SAMCO, también la Comisión de Patrimonio, Comisión de Desarrollo Urbano, Centro de Estudios Históricos, Amigos del Museo, Museo Histónico, Colegio de Ingenieros, Colegio de Maestros Mayores de Obras y Técnico, API. Bienvenido también a los medios de comunicación. Queremos destacar que el jurado que analizó estos 24 equipos de profesionales que integraron en el proyecto y otorgó los premios y las menciones, estuvo integrado por los arquitectos, Alejandro Beltramone, Javier Lentiondo, Osmar Burriso, Martín Torrado y Diego Martín. A continuación nos dirigirán las palabras el Presidente del Colegio de Arquitectos de Rafaela, Claudio Walter, y el Secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano de la Municipalidad, Diego Martín. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. La verdad que hoy estamos sumamente contentos y agradecidos de poder haber llegado a este momento. El hecho de contar, digamos, con un anteproyecto para este sitio tan importante para toda la comunidad de Rafaela. Para llegar a este momento hubo que hacer mucho, desde la expropiación que se contó antes, el trabajo participativo que se hizo, que bien contaba Carlos Mayna. El hecho de haber trabajado en conjunto a partir del comienzo de este año, conjuntamente con el Colegio de Arquitectos, hemos trabajado en lo que son las bases del concurso. Nosotros entendemos, y para aquellas personas que suelen concursar, las bases son un elemento realmente importante, porque de alguna manera trata de expresar todo lo que se manifestó hace un rato, la esencia del edificio, las características, las funciones, sus relaciones con el entorno, con la plaza. Se trató de volcar todo eso para que los participantes puedan llevar adelante el proyecto que han presentado. Así que este es el trabajo que comenzó a principios de este año. El Colegio de Arquitectos cuenta con una estructura para poder llevarlos adelante. Así que me interesaría que Claudio cuente un poco ese proceso que nos llevó a poder organizar este concurso. Bien, buenos días a todos. Bueno, para nosotros como Colegio de Arquitectos realmente es una satisfacción poder estar compartiendo este momento que creemos que es trascendente para la historia de la pastorela. El proceso fue realmente muy participativo, con un trabajo muy intenso, pero antes que nada quiero destacar la generosidad y la puesta realmente en práctica de lo que nosotros muchas veces como instituciones reclamamos. La oportunidad de participar y proponer y darnos cabida a nosotros que creemos tener una expertise en una profesión. Así fue como en las charlas que tuvimos con el Intendente Castelano, el Secretario de Desarrollo Urbano, el Secretario de Desarrollo Urbano, Diego Martino, llegamos a un acuerdo para permitirnos organizar el concurso. Siendo que ellos habían hecho un trabajo muy importante, como me lo manifestaron en el video, de participación donde había opinado toda la ciudad y toda la organización representativa. Pero también siendo que en el momento de la toma de decisión y donde consensuamos y acordamos ser parte de este proceso, había pasado algo trascendente, para que nos maniera la pandemia, donde algunas cuestiones que se habían decidido producto de esa participación con las organizaciones intermedias y todas las instituciones, habían quedado en un lugar diferente a las exigencias que nos imponía este nuevo conflicto mundial. A partir de eso, logramos reflexionar. Quiero destacar la agilidad del Estado municipal, con la Secretaría correspondiente, los arquitectos que aquí están ya, Cecilia, Diego, el Intendente mismo que aceptó la crista conjuntiva, que planteamos que quizás algunas cuestiones que se habían tomado como muy importantes para determinar el anteproyecto que justificaba la expropiación de la propiedad, hoy tenían otro orden, las prioridades que queríamos, debía satisfacer el nuevo edificio, que íbamos a poder desarrollar y poder concluir en el principio. Bueno, a partir de todo esto, nos comprometimos a hacer las bases de la manera más clara y simple posible, sabiendo, como dijo Diego, que las bases son muy importantes para que los concluzantes puedan entender, interpretar y ofrecer su máxima creatividad en la propuesta que iban a desarrollar. Ahí también otra satisfacción, charlando con Martín, posterior a la felicitación, él me devuelve, que las bases fueron muy claras. En realidad, eso permite una de las satisfacciones más importantes que tenemos. Haber logrado que la municipalidad nos comparta este proceso, nos permita ser organizadores de lo que ellos promueven a través de la gestión, del senador, de la provincia, del Estado, digamos, muy presente, permitirnos a nosotros como institución, como privados, ser parte de ese proceso es una satisfacción que realmente es de la más grande que podemos lograr en una gestión. Así que, bueno, nada, no más que agradecerles nuevamente y decirles que realmente estamos muy contentos porque el proceso, si bien fue alterado en el tiempo por algunas cuestiones operativas, llega a un final que nos atipase plenamente porque, otra vez más, se manifestó la transparencia en todo el recorrido, desde la formulación, desde la aceptación de las críticas, hemos discutido mucho con las municipalidades de subarquitectos, de manera como corresponde, con un nivel profesional, y respecto, por supuesto, que admite a las circunstancias, y llegar hoy a haber reflejado el compromiso que todos asumimos de organizar el concurso, del municipio, de garantizar el jurado, para que eso sea con absoluta transparencia, es lo máximo que podemos aspirar, y lo realmente a lo que logrado nos llega a la felicidad. Así que les agradezco mucho la posibilidad. Muchas gracias. Los ex grandes almacenes de Ipamonti no fueron únicamente un lugar comercial, sino que se trató de un lugar de encuentro situado frente a la planta fundacional. Queremos agradecer a los 24 equipos de profesionales que participaron de la convocatoria de este concurso provincial de puesta de valor de un lugar tan significativo para la ciudad y la región. Es importante destacar que además del proyecto ganador, resultaron premiados con menciones honoríficas, sin orden de mérito, el trabajo correspondiente a la institución número 15, Pablo Alciduti, colaboradores Valentín Monge, Roberto Fernández y Guillermo Alzamora. La segunda colección, correspondiente a la institución número 07, corresponde a Carlos Dinápolis, Martín González, colaborador Bernardo Luz. El tercer estudio, este concurso, trabajo correspondiente a la institución número 04, correspondiente a Federico Castiglani y Leonardo Filosada. El segundo estudio, el trabajo correspondiente a la institución número 09, Andrés Francesconi, colaboradores, Ignacio Caron, Ezequiel Estimili, Josefina Batiz, Giovanni Mario Pembe y Juan Pablo Porco. También en los comentarios, que con la institución central se encuentran exhibidas las maquetas ilustrativas de los ex almacenes y en las pantallas muestran los segundos y tercer premios y también las menciones. A continuación, veremos el video del proyecto ganador. ¡Gracias! 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 Bueno, buenos días, muchas gracias a todos y por ahí un poco lo que comentaba Claude, ¿no? Primeramente, entender que esto es una parte de todo un proceso más amplio, de gente que ha participado y trabajamos muchísimo atrás de esto, por eso el agradecimiento para conectar directos a la universidad y a todos los que han hecho posible este concurso. Lo que siempre celebramos como algo muy positivo para lo que es la práctica nuestra, la práctica profesional, la disciplina, los trabajos que se dan por concurso, que ahora se realice por concurso, es muy positivo. Bueno, en sí lo que es el trabajo que pudimos proponer y revisar, plantea básicamente un respeto indigenio con el patrimonio, tanto con el patrimonio material como intangible, que nos parece que es lo que está en la memoria colectiva de Rafaela, de Rafaellino, nos parecía muy importante preservar lo que queda de los sexos grandes almacenes y a partir de ahí se trabajó con una idea de respeto absoluto, con los trabajos técnicos y estructurales pertinentes, pero que el edificio nuevo se vea como algo objero, como algo silencioso, que dialogue con el pasado, pero básicamente la propuesta tenía que ver con reactivar ese espacio central, esa relación urbana que tiene con la plaza, y a partir de ahí, cuando se planteaban las bases, se quedó resolviendo lo que se pedía, ¿no? El edificio es eso, es un gran espacio que permite agilidad y usos diversos, es un gran espacio flexible para que se pueda trabajar con diferentes actividades. Nada, déjame agradecer a todos los presentes y obviamente el equipo que hemos trabajado, que está Carlos, Bernardo que no pudo venir, porque todo esto no es posible sin equipos de trabajo, la Sofía, Lucía... Julia, Luis y Sebastián, que tampoco pudo venir, pero bueno, es parte del equipo que podemos trabajar y dar forma a este proyecto. A continuación, le dieron palabras el senador provincial por el Departamento de Ocámos Llanos, Alcides Caló. Bueno, buenos días a todos y a todas. Soy el gobernador, amigo Marcelotti, señor Intendente, funcionarios municipales, concejales, miembros de los distintos colegios profesionales, público en general. La verdad que uno parece que comienza a cerrar una historia que se comenzó a escribir hace muchísimo tiempo. Yo lo voy a analizar tal vez desde otra óptica, no la parte arquitectónica, igual realmente me congratula y realmente el proyecto impacta. Lo voy a hacer desde el punto de vista de una investigación que se inició hace muchos años, que costó hacer la realidad, que costó hacerles entender lo que significaba los grandes almacenes de Ipacolti para Maffael y para la región. Le animo a decirle a la región porque marca un poco la historia de la inmigración y uno que recorre la región, el departamento, se relaciona íntimamente con lo que son las sociedades italianas, los pueblos y que sirvieron para, muchas veces no solamente para comerciar, para comenzar a desarrollar las primeras actividades de las colonizaciones, de generar las colonias y poder poblarlas. Y en ese aspecto desde el punto de vista legislativo lo tomamos a partir de una serie de actos administrativos que no se podían poner en valor lo que realmente la ciudad de Ipacolti merecía de los grandes almacenes. Por eso se llegó a un proceso de presentación del proyecto de ley para podernos estropear, en esta caso de un primer intento, en el Senado, pero en septiembre de 2018 lo pudimos hacer realidad y posteriormente a fin de noviembre, terminando las sesiones ordinarias del Poder Legislativo, se pudo transformar en ley posteriormente a la promulgación en cierta forma. Pero parecía que no se podía hacer realidad, parecía que costaba mucho hacer entender y allí por mayo del 2019 nosotros planteamos que era un poco lo que se decía, lo que decía el texto de ley, la implementación de este proceso, cosa que, bueno, no se pudo conseguir en el 2019. Y bueno, después con el venimiento de los cambios de gobierno, con el gobernador Omar Perotti, que tal vez interpretó lo que muchas veces nosotros queríamos decir en la ley, la ley de la fría, que no solamente era poder poner en valor un edificio que marcaba toda la historia de una región, y venimos decir de toda la inmigración, porque es muy conocido y que no solamente implicaba también poner en valor arquitectónico, un espacio tan importante y ubicado estatísticamente tan importante en la ciudad de Rafael. Así que, nada, agradecer a los colegios por sumarse a la actividad o a lo que muchas veces plantea el Estado, agradecer al municipio, a todos sus funcionarios, porque sé que le han puesto todo para que esto se comience y comience a recorrer, pero especialmente al gobierno provincial. Lo que muchas veces decía el artículo tan mentado, artículo 2, que fue sancionado, fue, digamos, transformado, era que el Estado, el Estado en sí, tenía que tener un rol sumamente importante. Lo tiene que tener solamente para esto de Ibris. Así que le quiero agradecer al gobernador Perotti, no por una cuestión de complacencia, porque realmente supo interpretar lo que sentían y pensaban los compañeros, pero principalmente en la región. Gracias. Ahora invitamos al presidente de la ciudad, el arquitecto Luis Castellano. Bueno, muy buenos días a todos, a todas, señor gobernador, señor senador, autoridades institucionales de la ciudad, arquitectos y arquitectas que han competido, al colegio de arquitectos también, Claudio, por la participación y poder acompañarnos en este proceso, concejales, concejalas. Bueno, creo que lo más importante es tener todo este acto institucional aquí en la ciudad, que es, en definitiva, la manera en que nos gusta hacer las cosas los cartelinos, ¿no? En un momento, cuando teníamos un prediseño en el hecho por nuestra área de desarrollo urbano, que lo charlamos con el Conomar, y una de las ideas que apareció, y él comentó, dice, ¿por qué no armamos un concurso? ¿Por qué no llevamos adelante un proceso participativo en donde sea un proyecto no del municipio, sino de la ciudad? Y yo creo que en ese proceso nos embarcamos, tenemos un sueño, las autoridades, junto con las instituciones, y con la ciudad, que es el sueño de terminar con esa ruina, la verdad, es tener una situación ruinosa eso hoy, que tenemos en el medio del centro, y poder transformarlo en algo que, como lo muestra el proyecto, tiene una enorme flexibilidad para ser usado por diferentes actividades que decidamos nosotros incluir allí. Y esa flexibilidad, y esa austeridad, me parece que es justamente la riqueza del proyecto. Porque fue tan amplio el arco de la participación de las instituciones, tan lindo el debate, tan, yo diría, con tantas ideas, que puede servir para vincular el espacio público con el privado, la plaza con ese sector, calle Belgrano con ese sector, para que haya ferias, para que haya bares, para que haya restaurantes, para que haya la posibilidad de congregar al turismo, porque eso también fue turismo regional en su momento, y hoy estamos potenciando el turismo en la ciudad y el turismo en la provincia. O sea que, yo creo que el proyecto no solo tiene un respeto enorme por lo patrimonial, porque vuelve a ser esa esquina italianizante que tuvimos desde nuestra historia, sino que además nos da al Estado la posibilidad de intercambiar funciones a medida que van pasando los cambios que son tan rápido en el tiempo. Así que, yo creo que lo más importante es transformar esto en un proyecto de la ciudad. Y yo creo que ese proceso, al cual yo valoro muchísimo, que lo contábamos desde 2018, los propios actores que lo contaban y lo veíamos en el video, es el proceso que se termina de plasmar hoy. Yo, al igual que Alcides, primero quiero agradecer a Alcides porque fue quien presentó la ley, cuando este tema nadie lo tomaba, Alcides presentó la ley del Senado, después tuvo las modificaciones que contó. Agradecerle al Consejo Municipal, ya hay algunos concejales que tampoco estaban porque lo votaron en ese momento, que votaron a favor de esa expropiación para que tenga la base de la ciudad. Creo que fue con unanimidad la votación para que la ciudad tenga esa base para que Alcides pueda llevar la ley. Y finalmente agradecerle a Omar al gobernador porque fue quien decidió poner el dinero para expropiar eso. Porque si no, esto no sería posible. Hay que ser bien claro con esto. O sea, el municipio no hubiera tenido nunca los fondos para poder pagar esa expropiación a quien en ese momento era el dueño de la tierra. Y que hubo miles de negociaciones pero que no se pudieron llegar a buen puerto hasta que, en una decisión política que tomó el gobernador, se llevó el dinero y pudimos expropiarlo. Y eso nos da la posibilidad hoy de estar acá. Bueno, yo estoy sumamente contento porque me parece que es un paso que la ciudad da enorme y que entiendo tiene que ser el gran proyecto de la ciudad de Rafaela para seguir para allá. Así que a todos los que participaron, muchas gracias. Felicitaciones a todos los que participaron. Felicitaciones a los ganadores y a las ganadoras de una especial dimensión. A Lucía Bello, Rafael Lina, que colabora con el proyecto ganador. Y bueno, también ahí tenemos nuestro corazoncito Rafael Lina en parte del proyecto. Muchas gracias. A Lucía Bello, así le invitamos a nuestro gobernador Omar Perotín. Buenos días a todas, a todos. Señor intendente, señor senador, señor presidente del consejo, señoras y señores concejales, a todas las instituciones de la ciudad que han sido convocadas y que han participado activamente en todo el proceso, a los funcionarios municipales que han recogido cada una de esas expresiones, opiniones y hasta avanzado en proyectos propios. A todos los que han participado convocados por el municipio y por la intervención del colegio, recreando una experiencia muy buena, que fue el viejo mercado, donde hubo un esquema participativo, donde el colegio generó las acciones y las convocatorias. Y a todos los que decidieron participar poniendo su mirada, su creatividad, su profesionalismo para competir, el agradecimiento por haber valorado esta convocatoria. A los ganadores las felicitaciones adicionales a las generales de haber tomado esa decisión de participar. Y a toda la ciudadanía que va a ser la receptora final de la etapa que viene, que también habrá que transitarla juntos, porque es la de la construcción y es la de, seguramente, la decisión de las etapas, de las formas en las que esas inversiones pueden realizarse. En la expresión del arquitecto de representación del grupo hablaba de la vinculación que cada rafallino tiene con el edificio. Y sin duda que es múltiplo. Los que vieron su esplendor lo disfrutaron, quienes trabajaron, quienes compraron, y en toda otra generación que les tocó ver la caída y esa esquina en la que año tras año no pasaba nada. Esa confusión de quién era ese hombre y de quién era ese inmueble. He recibido notas llamadas paradas en la calle diciendo intendentes, hagan algo en ese estilo. ¿Qué esperan para hacer algo en ese estilo? La creencia de que el municipio era el dueño o el propietario de ese inmueble. Y no era así. Del esplendor de quienes decidieron invertir, invertí mucho, posicionando en ese momento una actividad comercial muy fuerte en la ciudad y de fuerte impronta regional, marcando sin duda una referencia para proveerse de lo que sea, como bien se definía en el video. De esa actitud empresarial que después fue diluyendo los cambios en las modalidades, en los cambios de la Argentina, a otros titulares, en el que quizás el espíritu de los rellenos de que eso pudiese convertirse en algo que vuelva a convocar, estaba muy por arriba muchas veces de las expectativas de sus titulares. y hubo anuncios, y hubo compromisos, y hubo promesas, y no pasó nada. Por lo cual también allí había un vínculo con ese lugar. Ver cómo ha sido la etapa de esplendor, la etapa de decadencia, cómo había beneficiarios de una actividad y el resto que vivió durante muchísimos años en la degradación de ese lugar. Por eso la instancia de algo hay que hacer con esa esquina, sin duda que el camino que quedaba después de todos los tiempos que el sector privado tuvo para realizarlo, era una intervención donde el Estado, en nombre de la representación que da la ciudad en su conjunto reclamando algo que le permita volver a poner el valor en esa esquina, es lo que recoge Alcides y presenta un proyecto de ley. Proyecto de ley, que también es bueno, estamos hablando de historia, es bueno ponerlo en su contexto. El proyecto de ley de expropiaciones, cuando se analiza un inmueble en Santa Fe o Rosario, que requiere menos análisis. Sería que la historia es importante en mayor escala en esos lugares. El resto, o el interior, no tiene historia valiosa, aunque justifique la expropiación con que el Estado provincial sea el que tenga que poner en el futuro. Y esta querida provincia la hemos hecho desde cada pueblo, desde cada colonia, con el mismo valor y el mismo esfuerzo, que si se reconoce en el rescate de un inmueble, en grandes ciudades también lo tiene que hacer. Gracias por ver el video. 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 Para generar en esta provincia muchas más acciones como las que estamos viviendo en el día de hoy. Que le den la posibilidad a toda una comunidad de recuperar un espacio, que le den la oportunidad a toda una comunidad de saber que rescatando la historia no solamente tenemos claro de dónde venimos, de los esfuerzos hechos, pero también en esa historia hay cosas positivas y hay cosas negativas. Rescatar y quedarnos con lo mejor y aprender de las cosas que no han sido buenas. Muchísimas gracias. Felicitaciones a todos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.